Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Beatriz Paredes, la candidata de la Alianza Pripartido Verde, dijo que este primer encuentro entre los cuatro aspirantes pudo ir más allá abordando otros temas. Entrevistada al término del primer debate, esto dijo. Un debate cuyo formato no me gustó mucho porque hay otros temas que le importan a la ciudadanía, pero me sentí bien haciendo propuestas, planteando con absoluta sinceridad mis preocupaciones sobre la viabilidad de proyectos cuando hay una red de corrupción en esta ciudad. Después del debate, la candidata del PAN a la jefatura de gobierno, Isabel Miranda, festejó su participación en el encuentro y su cumpleaños con cerca de 300 militantes y simpatizantes panistas. Además, insisto, de María Chisipastel por su aniversario, 61. Miranda de Wallace se mostró sorprendida por el recibimiento y dijo que su victoria, ella, pues todos, todos se dijeron ganadores, que su victoria en el debate no era solo de ella, sino de toda la ciudadanía. Rosario Guerra, la candidata del PAN al del Partido Nueva Alianza, se dijo satisfecha con su desempeño en el encuentro y aunque por momentos se le veía nerviosa, también ella se declaró ganadora. Dominan las instituciones. Muy a gusto de haber hecho los planteamientos que teníamos y sobre todo de haber posicionado al partido en una competencia por el Distrito Federal. Mientras tanto, el candidato a jefe de gobierno de las izquierdas, Miguel Ángel Mancera, se dijo satisfecho de su participación, tranquilo, porque pudo exponer sus líneas de trabajo en caso de ganar la jefatura del gobierno capitalino. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.